Hoy presentamos la espiraladora A4 con margen regulable. Esta espiraladora tiene un tope para trabajos continuos, un recipiente, una palanca, un recipiente de espirales y el margen regulable. Vamos a demostrar la diferencia entre los márgenes. Primero colocamos la hoja en el margen, bajamos, verificamos el margen, ahora lo ponemos para el otro lado y verificamos el otro margen. Como podemos ver, hay una diferencia entre margen mínimo y máximo. No sé si se llega a ver la diferencia. Primero colocamos el margen según el trabajo a realizar. Segundo colocamos la contratapa, siempre en el tope y el fondo. Bajamos la palanca. Giramos, damos vuelta. Colocamos las hojas. Colocamos, giramos y volvemos a colocar la contratapa. Siempre recuerden el tope y el fondo. Bajamos y hacemos una alineación de los puntos. Colocamos el espiral. Luego, con esta pinza ideal para esto, doblamos la punta para que no se vuelva a girar el espiralado. Y en la otra punta, cortamos el espiral y doblamos la puntita. De esta forma queda concluida la demostración de la espiraladora A4 margen regulable.